Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol del Furgol en este video vamos a hablar de la fecha 16 el partido que falta palestino contra universidad católica y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o de carmen blanco, también les recuerdo que pueden observar el video en velocidad 1.25 y así pareciese que hablo un poco más normal entonces vamos a analizar ese partido de que faltaba cierto, que hubo muchos partidos entremedio de la fecha 16 entre a palestino donde ya el técnico Ivo Basai ya no está pero viendo el partido ya si bien parece que venía de una racha de a varios partidos perdidos si nos pareció que no era un técnico tan que hubiese merecido ser despedido quizás por la racha pero por estilo de juego ya palestino ya palestino jugó al menos este partido tácticamente lo jugó muy bien ellos atacan por siempre por todos lados no tienen realmente un estilo una parte de la cancha que utilicen más o menos atacan por las dos bandas atacan por el centro ok y me pareció que quizás fue un partido donde se trataron de adaptarse al rival de hecho me parece que los dos técnicos trataron de adaptarse al rival porque no vi realmente una forma de juego definida pero si hay que mencionar que el equipo de Ivo Basai si trataba de atacar por todas partes a veces por los laterales a veces por el centro y eso digamos que es raro verlo en un equipo casi siempre es por las bandas o por ciertos sectores específicos ok pero como estamos analizando todo solo de esta fecha ok no sabríamos decir exactamente como habrá sido en otros partidos pero acá no nos pareció que jugase que jugase mal además los jugadores ¿cierto? que tiene para el equipo el equipo de Palestino jugó bien jugó muy bien y ahora vamos a analizar por qué se jugó bien por qué perdió ¿cierto? bueno la católica tiene demasiados jugadores entonces vamos a partir diciendo que lo más probable es que el campeonato se defina me parece entre el mejor de T el equipo con el mejor de T y el equipo con mejores jugadores el equipo con mejor de T definitivamente ya habiendo visto todos los partidos de esta fecha es sin duda alguna Ronald Fuentes de Unión Española y el equipo con mejores jugadores es el equipo de la Universidad Católica pero además el DT de la Católica también es un buen DT ok no lo considero el mejor del campeonato o quizás necesitaría ver más partidos porque me parece que un poco se adaptó al rival pero si tiene varias cosas importantes que vamos a analizar si fue en salida ok ficha personalizada por estar en la selección y si fue diferente al parado de Palestino Palestino tenía dos mediocampistas defensivos y la Católica solo uno y a diferencia de la selección ese es el puesto de Puch cierto ahí es donde él juega ahí es donde él es mejor pero en la selección como está Alexis Sánchez generalmente pasa para allá y ellos algunas veces se van rotando ok eso quiere decir que se llevan bien en la cancha a Puch y a Alexis Sánchez ok porque se van rotando y lo hacen muy bien eso lo explicamos en un video que se llama el triángulo de las bermudas de Pizzi ok pero básicamente este equipo tiene un muy buen arquero para lo que es la liga chilena Dituro tiene fue en salida que no sabemos cómo nos fue llamado para esta convocatoria esperamos que si hay alguna baja se ha llamado ok fue en salida que en el partido anterior obviamente no los veo entero entonces estoy analizando esta fecha porque fue los partidos que vi de principio a fin ok de repente veo pasajes de otros partidos entonces si estoy consciente de estamos conscientes que fue en salida venía jugando allí pero en este partido jugó acá ya sabemos que cuando juega acá él no es realmente un lateral que sube sino un lateral que vamos a hacerlo con con el otro para hablar de la católica él se mete mucho para el centro ¿cierto? y también si la jugada viene por otro lado o no viene por él él luego sí reaparece acá él luego sí reaparece y puede hacer una jugada ok o simplemente entra para el cabezazo o para la ayuda y en el caso de Puch incluso acá en la católica lo vimos haciendo la rotación también ok pero acá la rotación no me queda muy claro cómo fue creo que este pasaba para acá y este pasaba para el centro ok una rotación un poco diferente pero también ocurría la otra rotación me imagino que por circunstancias de partido ok me va a quedar me va a quedar muy lejos para tomar esa ficha así que allí queda Puch Puch está en muy buen nivel también debiese ser convocado a la selección jugó muy bien ok me parece que fue el mejor jugador del partido vamos a colocar la Puch acá porque si me levanto me llevo todos los cables que tengo amarrados ok y básicamente como juega la católica bueno juega por las bandas ok ellos no utilizan mucho el centro del campo como si lo hizo palestino y lo que si tienen ellos es lo siguiente ellos van a aprovechar siempre los espacios donde hay menos gente por ejemplo si todo el equipo de palestino está más tirado para allá no importa lo que pase pase lo que pase ellos van a ir al espacio donde hay menos jugadores del equipo rival entonces por eso veíamos muchos pases largos ok ya que si se perdían no importa pero ese es su estilo de juego o al menos eso fue la tendencia en este partido ok o por ejemplo para acá también o incluso ya si el equipo estaba más el equipo rival estaba más esparcido ellos siempre iban a buscar donde estaba el jugador con menos rivales alrededor entonces si aprovechan un poco esa ese equilibrio numérico esa paridad digamos y los espacios también ok entonces no importa donde esté el espacio con menos rivales aunque el pase que haya que hacer o la jugada o la jugada que haya que hacer sea muy muy difícil ellos igual la hacen ok ahora este equipo tiene a al arquero muy buen arquero tiene a fan salida tiene a push ok ahora este es push y tiene a buena nota buena nota ok que juega parece que juega acá que yo diría que es el mejor jugador de todo el fútbol chileno ok muy buen jugador tiene centro tiene buena ubicación ok es un muy buen jugador entonces tiene uno dos tres y cuatro y además esos cuatro están básicamente en todas las líneas arquero bueno ok fue en salida debió jugar allí ok pero al menos en este partido en esta línea y en el medio campo y en la delantera entonces lo otro bueno que sí tiene este técnico el técnico de la católica es que se da cuenta de lo que sucede durante el partido y lo arregla ok entonces se veían muchas conversaciones con jugadores además como no hay público quizás es más fácil gritar o comunicarse pero fue un técnico que durante el partido cuando palestino tuvo pudo encontrar cómo hacer daño simplemente el técnico se daba cuenta y iba tapando las fallas ok cubriendo las grietas que se iban encontrando entonces es un técnico que tiene buena visión quizás eso puede influir en su favor porque si bien el mejor técnico es consideramos que es Ronald Fuentes si puede ser el segundo mejor técnico del campeonato es posible que sea el segundo mejor entonces en ese caso ya segundo mejor y mejor es casi igual y con la cantidad de jugadores buenos que tiene quizás puede predominar eso aunque la Unión Española también tiene varios jugadores importantes y tienen un equipo que juega muy bien entonces básicamente eso fue todo por esta fecha ok veo muy difícil este equipo creo que va a estar peleado entre Unión Española y este equipo de la Católica también hay un tercer equipo sabemos peleando los primeros puestos pero no sé por ahí no sé qué tantas oportunidades pueda tener ok para el análisis anterior se nos olvidó ok recordemos que vamos acá sin pauta que se me olvidó decir que en el equipo de Coquimbo dejó a Pinilla en ese partido de la fecha 16 al menos se abusó mucho del centro y cabezazo porque buscaba mucho a Pinilla para el cabezazo y además Pinilla no estaba jugando realmente en el centro sino en uno de los extremos entonces se le hacía mucho más difícil entrar para el cabezazo entonces también por allí pasó el error de ese equipo que abusó mucho de buscar a Pinilla para el juego aéreo y además Pinilla no estaba realmente en su posición estaba jugando como de una posición más lejana acá al centro digamos estaba un poco más ido para los extremos ok entonces básicamente eso ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like lo pueden compartir y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho así les llegue una notificación para mi próximo video y les recuerdo que tenemos tres enlaces donde nos pueden dejar alguna donación algún aporte flow.cl patreon.com y gofundme.com se despede de ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol que se despede de ustedes que se despede de ustedes que se despede de ustedes